La deriva separatista de la lideresa naranja se confirmaría que efectivamente dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición, ¿no crees Eduardo? Pues es inevitable Beatriz, está en la naturaleza de las cosas que diría el filósofo, o sea, en este caso en el reflanero español, que es el más socrático de todos los filósofos. Inés Arrimadas, libre ya de la tutela ideológica de Albert Rivera y felizmente casada con un separatista catalán, solapado de nacionalista, empieza a dar muestras de que efectivamente el amor es ciego. ¿Cómo habrá convencido a doña Inés del alma mía, su recién estrenado marido, para que se haya cambiado de orilla y que Arrimadas crea ahora fervorosamente que más pura la luna brilla en la otra orilla, en la que acampan los montaraces separatistas? ¿Qué delicias le habrá hecho probar a doña Inés o don Juan Tenorio con barretina y estelada para que Arrimadas haya bajado de los palacios españolistas hasta las cabañas separatistas para pedir lo que don Joan Tenorio le ha requerido amorosamente, eso sí, el referéndum independentista? Ay, doña Inés, por más señas Arrimadas, que amorosa te arrimas a la lumbre equivocada y vas a acabar chamuscada. Nos vamos en directo hasta Barcelona, tenemos conexión telefónica con el aludido por Inés Arrimadas, Xavi García Albiol, a quien la presidenta de Ciudadanos en Cataluña acusa directamente de haber emprendido una campaña de desprestigio en contra de ella. Le preguntamos ya, señor Albiol, ¿es usted el responsable?